El hospital especializado en atención de accidentes del Seguro Social se ve colapsado por el incremento de casos durante la temporada navideña. Presidente Morales guarda distancia del diputado Julio Juárez, incluido en la lista Magnitsky por el gobierno norteamericano. Este viernes y mañana sábado podrían ser los peores días para transitar por la capital. Millones de guatemaltecos ultiman compras para la Navidad. Estados Unidos reconoce la victoria de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras y sube los apoyos tras las denuncias de fraude en el vecino país. Contrataciones millonarias e ilusiones perdidas marcan el Resumen Deportivo Internacional de 2017. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión en directo aquí en Noticiero Guatevisión. Este viernes 22 de diciembre es un placer acompañarle con lo más completo de esta jornada. Iniciamos con las noticias más importantes y es que el presidente en ocasiones o anteriores había expresado su total apoyo al congresista Julio Juárez, pero tras quitarle la visa, como sucedió ayer, pues ya no sabe cómo reaccionar e indica que espera que demuestre su inocencia antes de hablar. También indicó que espera que esta semana sea presentado el salario mínimo para 2018. Tenemos este reporte en vivo. Adelante. Ante la situación que atraviesa el congresista Julio Juárez, tras quitarle la visa estadounidense, el presidente Jimmy Morales comenta que es complicado saber si cuenta o no con su apoyo y que espera que el congresista presente sus pruebas antes de emitir su opinión. Ustedes se han dado cuenta que yo siempre he sido una persona solidaria, respetuosa. Creo yo que los debidos procesos son importantes. Así es que antes de yo poderme pronunciar al respecto de cualquier situación, yo prefiero que las personas puedan defenderse a sí mismas, presentar sus argumentos y darle tiempo a las cosas, el tiempo prudencial para que puedan irse aclarando. El presidente también indicó que se han realizado una serie de análisis para conocer el presupuesto de 2018. Indicó que se han creado las fórmulas con temas de crecimiento económico. Se están analizando todos los temas que son fuera del aspecto estadístico y que tienen que ver con el tema de productividad y competitividad, como por ejemplo el tema de la apreciación o la depreciación de las monedas de nuestros vecinos, como México, como Honduras, como El Salvador. Pero todo ese análisis ya se hizo durante las últimas semanas y el Ministerio de Trabajo les estará trasladando la información. Además indicó que fueron tres las propuestas que se le fueron presentadas, una de la franja alta, una de la media y una de la baja, indicando una cuarta que es el no incremento al salario mínimo. Esto se estará presentando por la Ministra de Trabajo en los próximos días. Por una Guatemala en Paz, Carla González y Rafael Ovalle. Gracias compañeros. Vamos al Mercado Sur porque los mercados de la capital continúan sus ventas navideñas y estarán hasta el 31 de diciembre. Es Leslie Melgarejo quien está en vivo desde este lugar con el reporte para contarnos lo que está pasando y cómo se ve todo ese movimiento. Adelante Leslie, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Como ya saben en toda la ciudad se encuentran las ventas precisas de esta época y este es el caso del Mercado Sur número 2. Acá vamos a caminar un poco. Como pueden ver, pues se están haciendo las compras navideñas. Acá hay mucha fruta para el ponche, ¿verdad? Coméntenos un poco, señora. ¿Usted está comprando para hacer ponche? Sí. ¿Qué es lo que más se necesita en esta época que viene a adquirir el día de hoy a este mercado? La fruta para el ponche y la tierna para tenerla lista. ¿Cómo han visto los precios en el mercado? Están bien. La verdad no han subido. Es el mismo precio. Ajá. Muchas gracias. Acá también se encuentra la vendedora. Cuéntenos un poco ahorita que está aquí en este proceso de venta. Compártanos cómo están las ventas. Bueno, ahorita sí está un poco. Durante toda esta semana ha estado un poco bajo, ¿verdad? Pero esperemos en Dios que hoy, mañana, pasado ya va a estar un poco mejor. ¿Y el precio de las frutas, cómo las está? Gracias, sí, tenemos diferentes precios. Así como la piña, día 5, día 8, día 10, dependiendo del tamaño. Igual la papaya, tenemos... La papaya sí subió un poco, sí, porque el año pasado sí estuvo un poco así normal, pero ahorita sí subió bastante. Así como la grande está a 18, tenemos día 12, día 10, pero es la más pequeñita. Ajá, sí. Muchísimas gracias. Pues como pueden observar, están estas ventas en este mercado. También hay foquitos, arbolitos navideños. También hay objetos para el nacimiento. Y pues así como en este mercado se continúan las ventas navideñas, así los pueden encontrar también en la zona 1 y en diferentes puntos de la ciudad. Como pueden observar, ya escucharon, los precios varían un poco, pero se encuentran también, no han variado mucho. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo y Marvin Pérez. Gracias, gracias compañeros. Una pausa comercial y regresamos. Gracias. 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 Gracias.